y pacífica de la sociedad boliviana. Estoy convencido que nuestra tarea primordial es luchar incansablemente contra el crimen, el delito y la corrupción en todas sus manifestaciones para permitir que nuestros compatriotas tengan la garantía y la seguridad de nuestro trabajo. Para ello, pido a cada uno de mis hermanas y hermanos camaradas, en sus diferentes grados jerárquicos, que nuestro accionar tenga el compromiso con la historia de este nuevo Estado. Pidimosles ante todo valor, sabiduría y humildad para encarar con responsabilidad, compromiso y eficiencia los retos y desafíos que a partir de hoy estamos llamados a afrontar, en atención a la urgente demanda de nuestra sociedad, mostrando una imagen corporativa como resultado del cambio de actitud del funcionario policial en pensamiento, sentimiento y acción. Señoras y señores, apreciados camaradas, la gestión que iniciamos hoy significa un desafío para toda la familia policial. Comprometemos todo el esfuerzo y dedicación en defensa de nuestra institución y todos sus miembros. Para que juntos sigamos con orgullo la vocación que hemos elegido, de entrega y servicio a nuestro pueblo, sea esa la voluntad de Dios. Para finalizar, invoco al Supremo Creador para que bendiga el accionar de todos nosotros y seamos el orgullo de la sociedad y de nuestras familias, con honor, lealtad y sobre todo con dignidad. Muchas gracias.